Aquí estamos nuevamente con cariño, respeto Esta canción para ti, Luzmila Cayo ¡Vamos, Leonardo Álvarez! El romántico, de corazón a corazón, para el Perú y América ¿Cómo puedo olvidarte, si estás dentro de mí? ¿Cómo puedo arrancarte, si eres parte de mí? ¿Cómo destila mis ojos, que no te miren más? ¿Cómo destila mis brazos, que no te esperen más? Dime, ¿cómo puedo vivir sin ti? Dime, ¿cómo continuaré sin ti? Dime, ¿cómo puedo vivir sin ti? Dime, ¿cómo continuaré sin ti? ¿Cómo puedo olvidarte, cómo puedo arrancarte, si eres parte de mí? ¿Cómo destila mis brazos, que no te esperen más? Dime, dime tú De arriba, arriba, arriba la alegría Olvidemos las penas Con Leonardo Álvarez, con Leonardo Álvarez, el romántico ¡Pura risa! Dime, ¿cómo puedo olvidarte, si estás dentro de mí? Dime, ¿cómo puedo arrancarte, si eres parte de mí? Dime, ¿cómo destila mis ojos, que no te miren más? Dime, ¿cómo destila mis brazos, que no te esperen más? Dime, ¿cómo puedo vivir sin ti? Dime, ¿cómo continuaré sin ti? Dime, ¿cómo continuaré sin ti? ¿Cómo arrancarte de mí, cómo evitar y no pensar en ti? Si cada palabra, si cada sonrisa necesitan de ti, mi amor ¿Cómo arrancarte de mí, cómo evitar y no pensar en ti? Si cada palabra, si cada sonrisa necesitan de ti, mi amor Si cada palabra, si cada sonrisa necesitan de ti Y ya sabes, chiquita Tú eres indispensable en la vida de Leonardo Álvarez ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos a Bolivia, Carlitos Sábalos! ¡Santa Cruz de la Sierra! ¡El Alto! ¡La Paz! ¡Juanita Castro! ¡Bailamos, bailamos! ¡Eso, eso! ¡Gozamos, gozamos! ¡Eso, eso! ¡Gozamos, gozamos! ¡Gozamos, gozamos! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¿Cómo bailan los bolivianos? ¡Zapatitos, zapatitos, zapatitos, zapatitos Y los peruanos ¡Zapateaditos, zapateaditos, zapateaditos, zapateaditos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hey, hey! ¡Gánale, gánale, gánale, gánale! ¡Otra vez! ¡Arriba la alegría! ¡Y que bien se escucha la guitarra de Julver Zapata! ¡Con Leonardo Álvarez en romántico! ¡Estilo y sabor!